¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Línea! ¡La pelota se va de Gita a la banda contraria! ¡López produce! ¡A tercera va Tondo! ¡A la segunda Irving López! ¡Sí! ¡Llega safe en segunda! ¡En conteo de dos y uno! ¡Línea de Gita a Jardín Central! ¡Viene una carrera! ¡Levanta Cardona! ¡Mete el tiro al cuadro! ¡Entró una! ¡Y se cierra el partido! ¡Cuatro carreras a doce por el encuentro! ¡Esteban Quiroza! ¡Ay! ¡Velocidad con Hernández por la tercera! ¡Listo en el cero con dos! ¡Correa contra Castillo con las bases llenas! ¡Y una! Elevado hacia Jardín Izquierdo ¡Va buscando la pelota Lugo! ¡Va por la bola! ¡Va por la bola! ¡Este está cayendo en terreno bueno! ¡Viene una carrera! ¡Corredor al Pentágono! ¡Y lo sacan en el plato! ¡Out en el Pentágono! ¡Se cierra el partido! ¡Casi se empataba con este batazo de Castillo! ¡El relevista! ¡Lanza Guerrero! ¡Ah! ¡Barique el tercero! ¡Y lo poncha para el tercero! ¡Necesitando el tiro de la primera base! ¡Ponche llenado por la vía 23!